de la Policía Nacional, González Moquete, dice enfrentar antisociales con la ejecución del plan operativo a ser implementado en Santiago, Moca y La Vega. Escuchemos lo que dice el nuevo general director de la policía en Santiago, Comando Cibao Central, nuestro amigo Claudio Edgar González Moquete, bajó duro. Vamos a escuchar las declaraciones. Tras ya que usted, el comandante del Cibao, mensaje a los delincuentes del Cibao completo que tienen azotado el Cibao y por eso fue parte de sus asignaciones. Efectivamente, el plan operativo que nosotros hemos diseñado para implementarlo en Santiago, La Vega y Moca va a contrajetar esos antisociales que perturban la paz y la seguridad de esta provincia. Ustedes verán los resultados como lo hicimos en Moca en su ocasión. Muchísimas gracias. Los resultados se van a ver en Santiago. Son las declaraciones del general Claudio Edgar González Moquete. Ya se está distribuyendo el personal necesario, se está armando la logística necesaria para enfrentar los actos delincuenciales en Santiago. No habrá forma de volver a ver a Santiago en robos, asesinatos, atracos por doquier. No, dice González, Moquete, estamos en las calles, vamos a trabajar, somos un servidor público, un obrero del servicio público. Vamos a estar de frente, dándole la cara a las comunidades. Estaba en La Vega, Moquete, ya está en Santiago otra vez, pero está coordinando con los equipos para seguir armando los operativos entre hoy, mañana y el próximo fin de semana. Vamos a ver el lunes los resultados. Vamos inmediatamente, señor director, con las declaraciones también que tenemos en el día de hoy, luego de ver lo que dice el nuevo director de la policía en Santiago, junta de vecinos de Baní, para los que dicen que no saben quién es Claudio Moquete, que no conocen de su accionar en diferentes partes, hay que hablarle de Moca y de otros lugares donde ha estado, pero oiga lo que dice la junta de vecinos de Baní, que protestaron por el traslado del general Claudio Edgar González Moquete, que estaba depuesto precisamente en Baní. Escuchemos las declaraciones. Hemos reunido los comunitarios, presidente de juntas de vecinos, porque nos sentimos, realmente nos sentimos incómodos, porque nos dimos cuenta, nos llegó la información de que trasladaron al general, al licenciado Moquete, y también para que también decirle al jefe de la policía, caramba, que si hay unas personas que están trabajando aquí en nuestra provincia, la Policía Nacional, si están aquí trabajando, ¿por qué lo trasladan? Nosotros nos sentimos muy bien con los que están, ¿por qué? Porque son personas que nos han tenido en cuenta, nosotros los comunitarios. Cogen el teléfono cuando uno los llama, que hay una problemática en nuestros barrios. Si uno le dice, manden patrullaje, tú ves que están ahí a la hora del día. Entonces, ¿por qué trasladarlos? Nosotros queremos que al coronel Sención, ya que todavía está aquí, que no lo han trasladado, que lo dejen aquí, porque el coronel Sención es como, prácticamente, es como una familia. Porque el coronel Sención está haciendo su trabajo. El coronel Sención toma en cuenta cada uno de estos comunitarios que están aquí. Eso es lo que dicen los sectores de Baní. Las juntas de vecinos de Baní no querían que le llevaran a Claudio Edgar González Moquete, pero Baní está tranquilo. Entonces, el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Tein, dado que Santiago estaba en estado de emergencia, entonces dijo que sacó su mejor hombre para traérselo a Santiago. Claudio Edgar González Moquete. Esperemos resultados.